Hola, esta vez os voy a mostrar cómo he instalado un kit con un sensor de luz que me va a encender automáticamente las luces cuando detecte poca luz, al anochecer, entrada de un túnel, un garaje, etc. Yo creo que es bastante útil, la instalación es un poco más complicada que algunos otros kits que he montado anteriormente pero bueno, al final lleva más tiempo pero es igual de sencillo y creo que viene bastante bien montado con sus relés, con sus fusibles y puede ser útil, yo la verdad es que me he entretenido bastante montándolo y ahora os muestro cómo va. Pues vamos a ver lo que trae el sensor que he comprado. Una hojita con instrucciones, todo en inglés, vienen algunos esquemas, algunas fotos, luego veremos el esquema que seguimos. Un par de bridas para sujetar cables y trae tres facos de cables, este que es para dar corriente, habrá dos cables de ahí que no vamos a usar. Este que es el del sensor, del fotosensor, que tiene un botoncito para encender y apagar también. Y este otro que es para conectar al freno a mano y a corriente. Y por último, lo que es la centralita con sus tres conectores y un agujerito para regular la sensor. Como en otras ocasiones, si queréis saltar toda esta parte teórica, que van a ser unos siete minutos, ir a la parte práctica, donde os enseño cómo lo monto, dónde lo conecto, dónde están los conectores, los fusibles, los relés, etc. Pues os dejo el minuto exacto donde empieza la parte práctica, os lo dejo en la descripción. Y este es el diagrama eléctrico, conexión a negativo, que vamos a utilizar. Es sencillo, no hay muchas cosas aquí, pero es más o menos sencillo. Pero antes de entrar en el detalle de cómo va todo este cableado, porque aquí he notado yo a mano cosas para guiarnos, vamos a ver cómo está la conexión, cómo trabaja el coche, qué relés tiene nuestro Eclipse. Bueno, pues en la caja de fusibles que hay en el vano de motor y de relés, hay dos relés, el A14X y el A15X. Estos son los que os estoy señalando. El A14X es para los faros de cruce y el A15X para las luces de posición y de la matrícula. Entonces, el A14X lo tenemos aquí, en este diagrama, es este de aquí. Y cuando recibe un pulso a masa por este pin, el 3, hace que esta conexión, el relé, pase a ON. Es decir, los 12 voltios lleguen por aquí a los dos faros de cruce. ¿Cómo se activa esto a masa? Pues si seguimos todo este cableado, este sería la C, venimos a la C y viene aquí a lo que es el interruptor que tenemos en el volante, en la llave de encender las luces normal y corriente, cuando encendemos las luces. Entonces, pues, todo esto al final, ¿dónde viene? Por aquí, a masa. Entonces, cuando damos a las luces, lo que hace es poner esto a masa. La masa viene por aquí, viene por aquí, viene por aquí. Y pone esto a masa y entonces este pasa ON. ¿Qué tenemos aquí? Un conector que en esta copia que tengo del manual no se ve muy bien, pero este es el B76. Es un conector que va detrás de la caja de fusibles que hay dentro del coche, debajo de la zona de abajo, debajo del salpicador, en la zona del conductor. Y este es el pin 2. Es un cable rojo. No vemos aquí los colores, pero yo digo que es rojo. Eso para los faros de cruce. Y más abajo tenemos aquí, está el A15X, que es para las de posición. Lo mismo, por este pin de aquí, que es un cable green-white, es blanco-verde. Por el conector B76, el pin 4, pues lo mismo. Vamos a darle masa. Detecta masa, estos se ponen ON y los 12 voltios llegan a todas las luces de posición. Vale, entonces, después de explicar esto sobre el manual, podemos venir aquí y entender un poco algunas cosas. Bueno, los cables de alimentación de la centralita esta, el rojo y el negro, como es una alimentación en negativo, los dos los ponemos a masa. Y luego los dos cables que activan. El verde, que veis que viene por aquí, va a darle masa al relé que ya existe en el coche, el A14X. Entonces, lo que vamos a hacer es conectarnos en el conector B74 pin 2, que es rojo y otro color que no recuerdo ahora. Y ahí vamos a conectar nuestro cable verde, en el B74, en el pin 2. Luego lo vemos en imagen. Como decía, está debajo, detrás de la caja de fusibles, y luego lo veremos. Detrás de la caja de fusibles, dentro del coche, debajo del salpicadero de la zona de conducta. Y el morado, que va a activar las luces de posición, vale, el B74 pin 4, que es el verde blanco. Que va a alimentar a masa nuestro A15X. Para la luz de posición. Vale. Luego están estos otros dos cablecitos, otro conector. El cable rojo, estos son más finitos. El cable rojo, que también viene con fusible. Este, este lo vamos a conectar, en vez de a ACC, como... O sea, es decir, cuando damos el primer giro de llave, lo ponemos en ACC. Yo, por ejemplo, en mi coche, es cuando empieza a funcionar la radio. En ese momento, cuando giramos a la primera posición de la llave, ya se estaría alimentando nuestra centralita, y ya se encenderían las luces de posición, si tuviéramos... si detectara poca luz. Pero yo no quería eso. Yo lo que quiero es, ya, en la siguiente posición del giro de llave. En ese momento, es cuando yo ya sí querría que se enciendieran las luces. Pero no en el primero. Por ejemplo, yo quiero estar por la noche escuchando música normal, y no quiero que se enciendan todas las luces. Estoy con el chapabao, y suelo escuchar la música. Entonces, yo lo voy a conectar en el conector B09-PIN2 negro-blanco. Esto nos volvemos al manual. Creo que lo tengo por aquí. Sí. Bueno, aquí... Volviendo a lo de antes, para que veáis dónde está el B79, aquí detrás de la caja de fusibles... Perdón, el B... ¿El B era el B74 o el B79? Ya no, 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 era el B... 76, perdón, el B76, el conector este de 10 pines... Perdón, de 20, 20 pines. Aquí lo vemos, 20 pines. Pues, dentro del vano está aquí, el B76. Este es el gordote que está encima de la caja de fusibles. Como yo iba a comentarlo antes. 20 pines. Vale, y este es el switch de inyección, como dice aquí, donde es el giro de llave. Vale, como os comentaba aquí, lo voy a conectar al pin 2 negro-blanco. Este pin de aquí, que es el siguiente paso, o sea, el segundo paso del giro de llave. Y este es lo que nos va a alimentar, nos alimenta, nos va a 12 voltios, pues a un montón de accesorios del coche. Y este pin 2 es, pues como dice aquí, black-white, blanco-negro. Luego lo vemos en el vídeo también. Para alimentar, la centralita. Vale. Luego, ¿qué más? Tenemos el cable negro-blanco que va al freno de mano. En el freno de mano, normalmente, mi Eclipse por lo menos, ya lleva un interruptor, que cuando va conectado, cuando tenemos el freno en el mano echado, tiene este cable, un cablecito, conectado a masa siempre. Y cuando tienes el freno de mano echado, eso es, está conectado a masa. Cuando quitas el freno de mano, quita esa conexión a masa. Bueno, pues aprovechando ese cable que ya tiene, ese interruptor que ya tiene, ahí a ese mismo interruptor vamos a conectar nuestro cable negro-blanco. Bueno, ¿qué va a hacer esto? Que cuando detecte que el coche está, recibe alimentación por aquí, por este cable rojo, se va a encender, si detecta poca luz, no se van a encender las luces. Pero si detecta que por este cable, si detecta que por este cable no tiene masa, es decir, que está quitado el freno de mano, se encienden las luces de cruce. Pero si está el freno de mano echado, no se encienden las luces de cruce, solo en las de posición. Para eso sirve este cable del freno de mano. Detectará, si está el freno de mano echado, no pongo las luces de cruce. Si está el freno de mano quitado, no enciendo las luces de cruce, lo cual también viene muy bien. Y luego, por último, el cable negro gordo, otro conector que va al fotosensor, que lo colocaremos en la luz. Y nada más de rollo de teoría. Vamos a verlo en la práctica. Bueno, lo primero recomendado es desconectar los bonos de la batería, como desconectar el negativo sería suficiente. Aquí veis, debajo del salpicadero, la zona del conductor, hay detrás de cajas fusibles, ese conector que veis ahí arriba, que es el más grande, es un poquito difícil de acceder. Y esos son los dos cables que vamos a usar, el verde blanco y ese rojo que veis, el pin 2 y 4. Ahí ya tengo conectados mi morado y mi verde. Cada uno que se recurren las conexiones y los empalmes, lo mejor que pueda. Ya sabéis que siempre hay calidad. Yo reconozco que no soy muy buen instalador. Luego el rojo y negro de alimentación, atornillo, porque van a masa. Aquí ya la parte de la conexión al pleno de mano. Aquí os voy a mostrar el interruptor. Bueno, ese es el conector, el que señalo, donde vamos a ir a conectarnos nosotros directamente. Y para que veáis ahí es el interruptor que hace que ese cable vaya a masa o no. Como no llega desde donde voy a montar la centralita, pues he tenido que empalmar un cable para hacerlo un poquito más largo y que llegue hasta el freno de mano. Y ahí lo he soldado a ese conector directamente. Tendré masa cuando el freno de mano esté echado. Para acceder al conexión de corriente donde tenemos lo de las llaves, pues desconectamos esa carcasa y accedemos al conector del bombín de la llave, por así decirlo. Ese de ahí atrás. Ese que es el conector que os explicaba ahí en la teoría. Y ahí nos vamos a conectar nuestro cable rojo de corriente al blanco NEX. Que veis ahí, es el pin número 2. Hacéis el empalme ahí. Luego para meter todo el cable del sensor, pues yo he desmontado esa tapa que sale tirando, simplemente tiene unas grapas. Y luego moviendo, retirando esa goma, pues podemos pasar por ahí dentro del salpicadero todo el cable del sensor. Que voy a colocar en la luna, que trae su propia pegatina para pegarlo. Veis por ahí ya está disimulado y ahí está pegado ya con su pegatina de doble cara. Y así es como queda, justo ahí encima. Lo he pegado con cinta de doble cara en la centralita. Disimulado todos los cables, todo lo que podáis. Y que no os moleste el pedal del embrave. Eso es importante. Y aquí una demostración de cómo funciona. Lo que tengo puesto es un foco alumbrando justo al sensor. Está detectando que ahora tiene mucha luz. Lo tapo con una cartulina y como no está puesto el contacto, la segunda posición de la llave, pues no se enciende. Sin embargo, puedo oír la radio. No se encienden las luces. Estoy en la radio, estoy en la primera posición de la llave. No pasa nada. No se encienden las luces. Ahora he dado la segunda posición, la llave. Se han encendido todos los accesorios del coche. Sigo oyendo las radios sin problema. Ahora tapo, no detecta luz y ahora sí se encienden. Se han encendido las luces de posición porque el freno de mano está quitado. Ahora he quitado el freno de mano y ya se han encendido las luces de cruce. Hecho el freno de mano, se apagan las luces de cruce y se quedan solo las de posición. Ahora va a detectar luz y se apagan. Se apagan las luces. Ya está. Ahí está comprobado. Puedo utilizar el botón. También el botón que lleva el propio sensor para apagarlo. Por ejemplo, ahora está tapado. Estoy detectando que no hay luz. Se ha encendido y puedo desactivar todo el funcionamiento apretando el botón que tiene el sensor por detrás. Ahí está. ¿Qué más podemos comprobar? Podemos comprobar que sigue funcionando el interruptor del mando de las llaves. Yo puedo encenderlo con normalidad. Ahora mismo no hay contacto, pero hay encendido con el mando de las llaves y se encienden con normalidad, como siempre. Y nada más. Espero que os sirva. Ya sabéis que si alguno se anima a montarlo puede contar conmigo para...